¿En qué Mundial? Donde se jugó en la Catedral del Fútbol Mundial. Los que inventaron el fútbol. Inglaterra. En Inglaterra, ¿en qué partido? Inglaterra-Argentina. ¿Qué jugador? Ratín. En el Mundial de 66, Argentina-Inglaterra. En Wembley. En Wembley, dirigió un alemán. Y ese alemán que dirigió, expulsa a Ratín, pero en esa época no había tarjetas. Y ocurre que Ratín, como buen argentino, se empieza a hacer el loco. Como que era un árbitro bajito y lo miraba y le decía, ya, ya, sí, está bien, no se preocupe. Y pasan cinco minutos, pasan ocho minutos, pasan diez minutos y Ratín no se movía. Este es un instituto formador de distintas carreras. Llámese preparador de ecuación física, entrenador de fútbol, árbitro profesional de fútbol, entre otras carreras. Todo árbitro que hoy milita en el fútbol profesional chileno, egresó del Instituto Nacional del Fútbol. ¿Cómo se crea o cómo se forma un árbitro profesional de fútbol? Primero, dos años de estudio en una carrera profesional, donde egresan de árbitro profesional de fútbol. Posterior a eso, ellos pasan a la ANFP como una extensión de su práctica profesional para ir alternando e ir aprendiendo lo que significa arbitrar. Entonces, usted, si ve una mano, si le parece, la sanciona. Si no le parece, tiene que hacer un gesto técnico que no le quede duda a nadie de que usted la vio, pero evaluó y consideró que no era. Ahora, el distinto es que si la mano va al balón, ya es otro el tema a considerar. Pero si la mano va al balón, usted la evalúa. Usted es el que evalúa. Y si no la ve, ¿a quién tengo que pedir ayuda? A mi asistente. Esta es una actividad disciplinada y muy jerarquizada por lo demás. El árbitro también tiene por norma llegar a su lugar donde va a ejercer la actividad vestiendo formal. No debemos perder de vista jamás de que nosotros llevamos un cartel en la cual tenemos una investidura de jueces. Al igual que un juez de la República, usted jamás lo va a ver en el estrado con guayaderechala. Hoy por hoy a un árbitro se le evalúa en tres grandes conceptos. Primero y lo más importante, la cancha. También en la parte teórica. Y finalmente en la parte física. Estos son los momentos donde deben demostrar ustedes por qué fueron designados para este tipo de partidos. Son instancias superiores donde quizás todos quieran estar, pero lamentablemente uno tiene que decidirse por cuatro personas y esas cuatro personas son útidas. Para llegar a ser un gran árbitro es muy importante haber jugado fútbol. Te ayuda también a tener una mejor lectura de juegos. Te ayuda también a tener mayor contacto y mayor empatía con los jugadores porque tú fuiste. Y a lo mejor tú te comportas como árbitro, como a ti te hubiera gustado que te comportara. El árbitro, aparte de tener una presión externa, tiene la presión interna porque es, digamos, siempre batallar contra una decisión. El codazo, el guardalínea. ¡Juntos a tu brazo y el pino vivo! ¡¿Qué está ahí cobrando?! ¡Tiene la pilota salida! ¡Tiene la pilota salida! Un partido de primera edición hoy en día tiene 12 cámaras. En un mundial habían 46 cámaras. Entonces las decisiones árbitrales quedan demasiado vulneradas. Y eso nos hace muy, digamos, sensibles a la actividad. A modo personal, uno donde vas, la gente te reconoce. La gente te dice, oiga, ¿usted es árbitro? ¿Sí? ¿Usted fue en salida? Sí, soy fue en salida. Entonces ya la gente te empieza a ubicar. Por ende, el hecho de que la gente te ubique, ya hace una presión en tus comportamientos, en tu forma de proceder, y la cual deja de manifiesto que tu conducta y tu comportamiento tiene que ser intachable para que, para los ojos, que te observan. Para Pelotolo, Ignacio Zeta, número 27.